Y decidí empezar con mayores porque desgraciadamente durante ocho años conviví con mi abuela enfermada al cime y no la pude disfrutar todo lo que me hubiera gustado. Entonces decidí que si me iba con personas mayores pues iba a poder tener esa sensación de conocer lo que es un abuelo de verdad y la verdad que ya no tengo solo una abuela sino tengo 30.